¡Vamos, vamos, rojo! ¡Vamos, vamos, rojo! ¡Vamos, 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 rojo! ¡Vamos! 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 ¡Que están todos los contenidos! ¡Les Cosas! ¡Su gar Imperio! ¡A sung�ploy! Si te mira esto, esta trabajando para CMT para 30 segundos por arri esta tumba. ¡Ahí, se está enguinando! ¡Ahí. ¡Si nadie estabas bien! El restaurante de la cumplea cổ 책 le accessibility. Tenemos una galeza en el bar hanno estado en el bar entrar ¡C.' ¡Cئ enemy. Me. ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, 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 vamos, tenedla, tú primero, tú primero, blanco, blanco, ¿eh? Sácalos de atrás, hombre. ¡Largo! ¡Largo! ¡Esa! ¡Se le ha metido el flaco! ¡Méjate el flaco! ¡Vale, la acción! 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 ¡Vale! ¡Vale, la acción! ¡Vale, la acción! ¡Vamos! 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 ¡Apúralo! ¡Blanco! ¡Blanco primero! Larga, 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 arriba, tómalo, 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 oye, oye, no te dije la pelota. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 abajo, tómalo, 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 Gracias. ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Blanco, blanco, río! ¡Blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Vamos, flaco, vamos! ¡Vamos, ahí está, échocelo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Echa, esa! ¡Apúralo, apúralo, apúralo, luma! apúralo, 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 bien, hay que apúralo, eh, blanco, blanco, cápelo ahí, cápelo, cápelo, anda, 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 arriba, blanco, 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 Métete, 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 ándale, 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 no lo dejí, no lo dejí, no lo dejí, anda, anda, ¡Mupreme! ¡No me lo toco! ¡No te da ganas! ¡Puértete! ¡No me lo toco! ¡No me lo toco! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Bijate luego chicas! ¡Bien, buen! ¡Bien, buen! ¡Bien! ¡Bien, buen plato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arrilla, mierda! ¡Arrilla! ¡Métete, métete! ¡Toma la marca! ¡Támalo, támalo, támalo! ¡Ahí está! ¡Métete! ¡Támalo, támalo, támalo! ¡Blanco, blanco! ¡Apégate, mierda! ¡Arriba! 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 ¡Fasta, eh! ¡La mano! ¡Ahora, por referi! ¡La mano! ¡No! ¡La mano! ¡No está vitral! ¡No está vitral! ¡Ahora, la mano, huevo! ¡Mira, lo rompujete! ¡Arriba nomás! ¡Mira! ¡La pelota! ¡Anda! 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 ¡Seis, seis! ¡Cuídate! ¡No! ¡Vamos a Potemlar! ¡Anda, anda, anda! Pártalo! ¡Fímalo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda con él! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Iso es! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Blanco, blanco, presiona! ¡Presiona! ¡La pelota! ¡Bien! 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 y 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 ¡Támalo, támalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cayó! ¡Presiónalo, presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Anda, anda, anda! ¡Terminó, oye! ¡Támalo, támalo! ¡A vuelta el caro! ¡Támalo, támalo! ¡Támalo! ¡Támalo, mierda ahí! ¡Larga, larga! ¡Larga! 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 ¡Anda! ¡Anda, once, anda! ¡Once! ¡Támalo, támalo! ¡A vuelta, a vuelta! ¡Larga! ¡Larga, mierda ahí! ¡Larga! ¡Larga, cargobado! ¡Támalo, támalo, támalo, támalo! ¡Támalo! 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 ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Bien! no está malo ¡Sacala! ¡Sacala al arco! ¡Anda! ¡Anda! ¡Apúralo! ¡No le puede! ¡No le puede! ¡No le puede! ¡Sacala! ¡Tenquilo, viejo! ¡Tenquilo! ¡No le puede! 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 ¡No le estoy mirando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!